Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito Así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch Dele like a los videos Suscríbase en Youtube Y pintoleeme la campanita Continuar ¿Te imaginás esto en el inicio? Me corto un coquito Me corto un coquito Espero que no Hola Estamos aquí, con el enano Ah, no, porque yo avancé sin querer Ya, a ver Vamos a ver otra vez en donde quedamos realmente Que nosotros no quedamos acá Bueno, acá tampoco quedamos Es que para la gente de Youtube Para la gente de Youtube no sé donde quedamos Mira, a ver Nosotros nos pasamos por acá y pasamos por acá Ya, un momento Tampoco quedamos acá A ver Resulta Allá, mira Resulta Acá Allá atrás Vamos a ir donde el enano Mira, el enano está acá al lado Ya, el enano está ahí Ahí está Brock Entonces, mira Hasta acá se escucha como le pega la A la forja Acá entramos Después de alistarnos Después de sacar un par de poderes Que ahora les voy a mostrar los que puse Porque se me olvidó grabar después Jugamos un ratito más Ni siquiera alcanzó a ser 3 minutos Avanzamos Acá nos tomamos ese cofrecito Acá Saltitamos Y acá peleamos No, y me da una cosa horrorosa Cuando Lo Oh Justo le iba a pegar Ya bueno No sabemos nada Hablé mucho Hablé Hablé Demasiado Rapidito, rapidito Con el H nomás acá Chucha, acá se seguimos ahí está el macizo bien acá debemos congelar hola mira ¿cómo se ve? ¿se lo puedo? ¿se lo puedo? no, no hay espérate sí debe haber sí debe haber bueno estamos encontrando el punto de donde podemos pegarle ah pero desde la parte de arriba porque acá se puede subir con calma con calma porque ahí arriba de este cofre este es un cofrecito normal pero arriba tenemos el de las runas y ese nos interesa puñata acá tenemos un poquito de plata no, no un artefacto rostro de la magia nos faltan seis no sabía si saldríamos creeme no permitiré que muramos ahí tenemos uno nos faltan dos runas ahí arriba tenemos algo ¿no? no, no tenemos nada otra runa y la runa que falta debe estar por acá ¿no? espera no, por acá sigue la historia no nos quedamos sin nos quedamos sin cofre de runas espero voy a retroceder después nunca he estado tan cerca de la montaña lo tenían encerrado ojalá mamá pudiera verla bueno, si tu mamá era una gigante el valle le parecía pequeña en la montaña puñ ven niño podemos bajar muchas gracias por hacer este juego mundo abierto te quiero Cody Barlock eres un grande rocata claro y ahora tenemos dos cofrecitos más o puede que tres puede puede que tres no solo dos no no hay tres solamente dos ese de ahí y el de las runitas opa aquí está cuerno de hidromiel rojo esto aumenta la ira perfecto por aquí porque no tenemos nada por acá tenemos un poquito de plata otro artefacto mira estamos encontrando artefactos y yo estoy mirando yo miro las cosas menos como si fuera plata plata no no es plata es magia niño mira hay runas escritas en el costado que dicen dice tal como estamos los dos los tres pues si soy solo yo no puedo ser acertijo quizá haya una pista por aquí probemos pista ya ahí no debería ser por acá arriba ya que hay manera de subir así que por acá arriba puede ser la forma del acerte creo que esos anillos pueden estar girando los anillos están girando regresa susa ahí está ahí está qué dice qué dicen esas runas acaso alguien dijo familia tiene la misma voz del torito del crotón usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena de verdad algo sucedió familia ¿qué dice? familia ya perdón me me viejo so sorry está detrás de nosotros acá tenemos runitas ojo que esta no les puedo pegar no creo que no se puede hacer nada esta runa le tenemos una dos tres lo tiro ahí cuatro pero no no son de mucha importancia y por todos lados no lo puedo matar a ver ahí arriba ¿dónde hay arriba hijo? acá era plata plata plomo hace media hora llegaste de la escuela bien yo creo ¿cómo anda? jabalí no sé pero lo hallaré es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas espérate 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 ah no no tengo bien 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 estamos jugando a ver jugar bien estamos jugando Pega demasiado loco, eso no sirve todavía Vamos a pegarle con furia ¿Dónde quedó? O sea, se quedó Ah, eso es de la runa, ok Y ahí tenemos más cosas, pero después las vemos Ahora cuidamos al niño Uy, tenemos una atrás, tenemos una atrás Me di cuenta después Lo partió en la mitad Ahí me tiró la piedra curativa Bien, pues eso es lo que quería Por eso me compré ese traje Funcionó a la perfección Fallaste, me toca Ahora Hay que pegarle a melee nomás Le pegamos rápido a melee y debería Funcionó Funcionó con furia No, furia lo ha desplazado Funcionó con furia Necesito más tiempo Necesito un poco de vida No, estoy a punto de morir Pero por lo menos no está entretenido la dificultad que le puse No está ni tan fácil ni tan difícil Está bastante equilibrada ¿Esto no lo podemos controlar? No Justo vimos algo ahí arriba Algo feo Un mirón, un cuervo de Aiden Ya, por acá tenemos que subir al niño Le pedimos que nos tire la cadenita Bien Y acá es CRN Ah, y este loot Uy, casi no me llegó el loot Un ataque errónico fuerte Ok, me gusta Ya CRN era, ¿no? Ahí tenemos la La C Nos falta la R Debe ser con tiempo como todos los votos Así que CR, ya Listo Lo hicimos Te falta más fuerza ¿Cómo está poca fuerza, Kratos? Ah, perdón Ya, C R N No son Porque son runes, pero Tengo al Naruto 4 Para hacer un PvP Pero espera Estoy jugando Estoy jugando Google Ya, entonces Ya hicimos ese mini puzzle Subimos por acá Que esto no estaba tan a la vista Así que No es el camino principal Esa Consiguimos algo No de la historia principal Estos y T-Rex Me encantan Me encantan cositas nuevas Que desbloquear Conocimiento agregado Esto es plata Así hace, ¿no? Bien Por lo menos Una que la cierto Que es plata Niño Escucho a tu animal delante Sabía que era un jabalí Yo ni siquiera lo había escuchado Dispare al estar listo Ténsala hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Oh ¿Nos vas a hacer? ¿Has hecho lo que me dijiste Y parece que le rebotó ¿Es un jabalí mágico? ¿Es un jabalí mágico? ¿Qué crees? ¿Se veía diferente de cualquier otro jabalí? Sí, pues se lleva una bolsita de oro, ¿no? Se lleva una bolsita pequeñita, ¿no? Pero, ¿qué le voy a decir a Kratos? Dile algo a Kratos, po, guay. Mira. Dile algo a este barbón. Barbo, sabroso. Guervo. Y acá tenemos para revisar. Acá tenemos para revisar. Ah, no. Acá no tenemos para revisar. Acá sí tenemos para revisar. A ver, tenemos dos para revisar. Ya lo conseguimos. Por la parte de atrás también. Tenemos cositas bonitas. Cositas ricas. Tenemos un loot. Y ahora ya está el niño. Así que vamos para la parte de atrás. Vamos a ir viendo qué más tenemos. Y ahora la parte de atrás ya no hay nada más. No. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Kratos usa shampoo? No lo creo, la verdad. Sí, vamos por allá. Kratos no. Creo que usa mucho shampoo, la verdad. A lo mejor es la barba. Pero tampoco. Me asustó algo y le pegué la chazo. De puro nervio le pegué la chazo. ¡Venga! Pero lo pegué súper rápido. Pasemos por el pilar. No lo pierdas. Corría. Bueno, abajo. Estamos listos. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Se le cayó el cuchillo. Está enojado. Niño. Ah, se nos perdió a Treus. Niño. ¿Dónde estás? Deprisa, padre. Está por acá. No sé por dónde está llamando. No sé por dónde está llamando. Se escucha lejos. Está por acá. Todo rascado, grato. Bueno. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío. Es mi amigo. El niño obedece a mis órdenes. Entonces, ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino. ¿Y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicada. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. Va a morir. No lo permitiré. Tú. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Sunan. Fokan. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien. Parece estar estable y calmado. Gracias. Por aquí. Sí, la bruja. ¿Existirá la servidora de Minecraft Bedrock y Java si existen? Es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad... Lamento tu pérdida. Sí, existe la servidora. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. Una tortuga. Mira la tortuga buena. Qué bonita la tortuga. Mira los cielos. Lo ven a un. Lo ven a un. Ah, ¿y tú? Mira qué fea esa tortuga. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo. Yo sé que eres un dios. ¿Cómo sabes? No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. ¿Por qué es pelón? No sé por qué es pelón, creo. Bien. Siempre ha sido calvo. No es perros. Flores de pétalos blancos. Es este nombre de canción. Es genial. O sea, vive debajo de una tortuga. Eres muy abierto con ella. No sabemos si es de fiar. No intento matarnos. Por acá no es. No sé por dónde está la florcita. Por el otro lugar, ¿no? Eso es lo más obvio. Claramente, mi corazón. ¿O no? ¿Me ayudas? No puedo conseguirlo. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? ¿Cuándo perseguías al animal? ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora, lo guardaré mejor. Gratul. No, aún no sabe lo que es matar a un dios. Ni ser un pelón. Matar a usted chiquito. Sí, ya está viva ya. Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Guay, compadre. Guay, guay, clá. Luina. Hey, Emily. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino. Y luego diríjanse a la luz. Bueno. Hay un problema acá, señora bruja. Te volveremos a ver. Tanto o tampoco como deseen. Ahora váyanse. Buen niño. Que esté bien Joker, puede ser. Nos vemos. Hay un problema, señora bruja. Como le había dicho. Me quiero ir para afuera. Ah, pero no puedo salir. Tengo que seguir con la historia. No, ¿no? ¿Dices que era el último del reino? El último en ese reino. Pertenece a un lugar completamente diferente donde podía tomar la forma que quisiera. Pero desde que vino aquí, se quedó atrapado. Atrapado como Javi. Atrapado. Atrapado en su mente. Su verdadera naturaleza se debilita en su memoria como un sueño. Mientras que su ilusión se vuelve cada día más real. Creo que no entiendo. Al vivir. Vivir sin más. En forma física. Día tras día. Es difícil no creer que tu forma eres tú. En su juventud hubiera tenido la fuerza para rebelarse. Pero Gildesvini es muy anciano. Sin mí que le recuerdo a su hogar. ¿Quién es realmente? Temo que el Javeli será todo lo que quede. Espero que encuentre su camino a casa. Gracias, niña. Yo también. Nos vamos, niño. Nos vemos. Cuídate. Tenemos algún cuervito por acá abajo. Algo para matar. Algo para pegar. Esto tenemos para pegar. Opa. ¿Qué te va a ir escapando? ¿Escapó la gracia? Listo. Cresadillas. Cresadillas. ¿Qué es eso? Ah, listo. ¿Qué? ¿Cuidado? ¡Pesadillas! ¡Qué raro! Yo no recuerdo bien. No quisiera poder preguntarle. Ahí tenemos algo. Para después, para eso. No parece que esté funcionando. Se me di cuenta. Tranquilo. Y ahora acá se baja. Acá tenemos cofresiño. Dorado. Rara dorada. A ver qué tenemos aquí. Talismán de vitalidad. Bien. Ok. Vamos para atrás. Para atrás nos limpiamos. Sí, padre. ¡Listo! Tenemos un mini puzzle. Puzzle. Mini... Mini puzzle. No se ve muy pesado. La playa. Somos unos maldados y le vamos a tirar esto al agua A la freya No, está oscuro Entonces no toques el agua No se puede quemar ni cortar Explotar entonces Por acá nada Ya Bajamos por acá Quiero ver El Talismán de vitalidad A ver que mejora O que empeora Que empeore no creo Pero vamos a ver que mejora Talismán Junque de Ivalde Ok Voy a ponerle eso La empeore ya está lista Ok Armadura Suerte de eras Bueno Vamos a ir con la suerte Ve que me da más defensa Nos vamos con el talismán de vitalidad Por algo no lo dieron ahora No va a servir más que la otra Eso quitan Eso cuesta muy caro Este rompe guardia Golpe de furia Lo de la furia no nos interesa mucho ahora mismo Este trabajo en equipo Y este Este lo tenemos Que le pega enemigo No? Si Estrangula Realiza variedad de ataques De daño Catensis de arco Daño de flechas No Vamos Vamos con este Este se ve bueno Lo que hizo Rico Sabroso No, no Voy a llegar a la montaña todavía Tranquila No puedo quedarme acá tampoco Ok Ya Tenemos que seguir O no Entonces Así es el indicador Si me ha pasado algo importante Que sonó una Un tipo como de sonido Un tipo de música Algo raro Ahí está la montaña Mira lo cerca que estamos Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Bueno yo le digo Para jugar el pvp Mira eso Es Thor Es Thor Thor ¿Dios del trueno? Exacto Pensé que nunca escuchabas Cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de algún que no sintiera dolor Ah Suena a Valdur Valdur Un dios Eysir Hijo de Odín y Frid Y Odín y el rey Exacto Me duele un poquito Los ojos con Reflejo del agua La costumbre No está acostumbrado Creo que veo algo inmóvil En medio del agua Tienes runas En el pecho No llego a descifrarlas Dice Sacrifica tus armas En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti No será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¿Quieres usar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me dijo? ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¿Qué está diciendo? ¡No te buideas! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? ¿Me dejaron las manos a todas títonas? El agua descendió cuando la serpiente se elevó ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves? Claro Ok ¿Tan grande? No sé A mí me pareció bastante grande ¿Cuánto tiempo crees que lleve esto aquí? Mucho tiempo Tiene tamo... Demasiado ¿Una ranita? ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote, barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos ¿Brock? ¿Pero cómo haz? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero ¿Qué vamos a ver? ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Toma esto! Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí, hagan lo que hagan Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí, no creo que sea nuestro deseo Taller enano Ok Velocidad Talismán Obtiene una habilidad de salud Ok Armadura para Mejora A chalequetán Me falta la llama congelada Fábrica ¿Qué podemos fabricar acá? Talismán de protección Defensa y vitalidad Fuerza defensa Ok Me interesa esta Armadura de po- o sea, pomo de arma Empuñadura ¿Cómo era? Pomo de hacha Llega acá en poñadura Ok Este da fuerza 4 Fuerza 2 Fuerza 4 Fuerza 2 Fuerza 2 Recarga 2 Fuerza 4 Suerte 3 Recarga Ah, recarga La parte está más linda Ok Armadura para treos Le decía recarga flecha Aumenta daño de cuerpo No Este da Defensa Este da fuerza Y defensa Ok Fuerza y defensa Fuerza, pomo Aunque sea poquita La fuerza la lleva Pecho Defensa Fuerza No, este ya me baja mucho La No me la baja tanto Y ahora Entonces Como había dicho Empuñadura Y este me da más fuerza Ok, se la pongo el tiro Armadura Y este me da más fuerza Este me da más fuerza Este me da más fuerza Talismán de poder Fuerza No Claro Y esta de mejora Pomo de hacha puede ser Aquí otra más puede ser el talismán De poder absoluto También Que me quede sin plata Ok Siempre un placer Ahora sigan su camino Julio ha besado Oh El viaje Kratos El viaje A ver No hay otra puerta No hay otra puerta Voy a ir descubriéndole Yo creo Claro Claro Vamos a ver Cómo pegamos Ahora Vamos a ver Cómo golpeamos Me interesa subir Me interesa saber Cuánto daño Extra que tengo Con cuánto daño quedó Que Ah ya Menos mal que se fue Menos mal Si no Lo hubiera pegado Un hachazo Pobrecita Atrevo se quedó abajo Ah no Está ahí ¿Qué es esto? Un cuerno Llegamos al final ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado Siempre presionamos los botones Y tiramos de las manijas que vemos Cuyos resultados podemos predecir No Esto es otra cosa Tenemos que desarrollar tus instintos Lo sabía Vamos a sonar el cuerno No Probamos tu determinación Tengo determinación Y mucho Vamos Vamos Come on Vamos todos Combate avanzado Atrevo tiene confianza En su capacidad de combate Atacar físicamente A los enemigos Cuando veo la oportunidad Ayudando así a Kratos Esta habilidad puede mejorarse Desde la pestaña de habilidades Oh Eso revientan Ahí está Hay uno de Odín Un cuervito de Odín No hago nada Sí, un cuervo Ojo Ojo de cuervo A ver Esto lo vamos a conseguir Sí o sí Es ahí Espérate A ver Tiene que ser justo ahí No puedo Le pegué Y no me pasa nada No podía Yo con flecha Tampoco Ya Las últimas dos Las últimas dos Vuelta del cuervo Una No No Bueno No se puede Sigamos Con nuestro rumbo No No conozco Estas rumas Si encontramos una clave Seguro podré Descifrarlas Ok Acá que es Esto es un botecito Bueno Esto para mí Y nos vamos La otra manivela Me imagino que es por lo mismo ¿No? Por la duda También la vamos a exoner Si no Si no es por lo mismo No importa Nos quitamos la duda Oh Hay algo que me interesa Un camino extra No hay cosas que no se pueden Golpear de cierta distancia Muy encontrado Aquí tenemos Un botecito Lo siento No estoy listo Ok A ver Me falta Ah eso y lo recoger Ok Perfecto ¿Cómo es? Eh CRN De nuevo Mmm No podemos permitir No falla C R N Listo Cofrecito ¿Qué tenemos acá? ¿Manzanita? ¡Manzanita! Ahora Un poquito más de vida Y Y Y acá Tenemos que venir Por el otro lado ¿No? Claro De ahí se bajaría Por acá Esto lo conectaría Bueno Hicimos todo Por aquí Todo lo que podríamos hacer Hasta ahora Así que sigamos Sigamos nuestro rumbo Por acá subimos Bien No te he comentado Un poquito más En este video Pero Igual Como que Estoy muy repetitivo En este El único juego Que me pasa Siento yo Me siento demasiado repetitivo Solamente en este juego El otro No No es tan Pero acá es como que Uh A ver si carga un poquito Uy Casi Reventa Con Con Cuidado No soy capaz De cifrar Tampoco Ok Ah pero aquí tenemos Una clave Mira Salte Mierda Acá Una clavecita Niño Otro más Es la serpiente Del mundo Es mucho más grande De lo que imaginaba Mira Mordió a Thor O No morderá Parece Viene como un veneno No Y un crey Está muriendo una teta Qué raro Este mural Está volviendo Meo extraño Ok Aún no Bueno Podemos Envenenar Atreus Ah no Queda primero Se quedó ahí Atreus A ver Y si ahora Yo me voy por acá ¿Se puede pasar God of War Sin atrás? Ah no Importará Al menos Al niño Ok Ok Ya murió Por acá Tenemos para Escalar Para escalar Ya Ok Revisemos acá abajo Entonces También tenemos Para escalar ¿Esto qué es? Para descifrar Para leer ¿Qué? ¿Qué es esta vaina? Aún no se sabe Ok Casi me lo paso Por alto Venga para acá Mi niño Épico ¿no? ¿O este legendario? Este legendario No 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 lo guía Al reino Musco Ya Por acá Primero ¿Salió temita El residente De un bizarrat? Sí ¿Dicen que ya Alvin murió? No ¿Cómo va a morir Jibabby? Pero sí Vi el temita O sea Vi que va a salir Un temita El residente De mañana Si lo vi Pero como Jibabby Va a morir Amigo Imposible Ya Por acá No era Era por acá ¿Qué eran esas cosas? Apestaban Tu madre Las llamaba Postes de agravio Magia venenosa Ella fue Quien me mostró Cómo inutilizarlas ¿Qué? Me divierte Imaginarla Enseñándote Algo Sí ¿Eso qué es? No se vaya a romper Todavía No sé Voy a decir Que va a necesitar Un encanto Algo Algo más Laderas Acá tiene pinta De haber cofre Por todos lados Condeo Otro enano Debemos No Es irrelevante Disculpa Pero ¿Cómo conseguiste Esa hacha? Eso es asunto Mío Bueno No pienso Discutir eso Pero Yo la conozco Es de las nuestras Pero No la hicimos Para ti Hasta un lado No Puedo La mujer Para quien la hicimos Era Bueno Yo Le Le tenía mucho cariño Y creo que Me Desagradaría Que Que Le hubieras Hecho Algo Era de mi madre Se la dejó A mi padre Cuando murió Faye murió Yo Siento mucho Ir eso Era una gran Guerrera Y una gran Mujer Está bien Yo Le haré mejoras A esa hacha Pero Nadie te lo ha pedido Eso Es cierto Pero Conociendo tu madre Habría insistido En que reparara El acto De vandalismo Perpetrado En el Hacha Por mi Hermano Claro Eres hermano De Brock La otra mitad Del sello Está aquí El azul Es tu hermano Sí Aunque mis talentos Son muy superiores De verdad Lo juro por Freya Vamos a ver Qué le hace No deshaga Su trabajo Solo realiza Las mejoras Sí Pero Podrías Ponerla En el suelo La La empuñadura Está Asquerosa De acuerdo Entonces Solo Toda sangrienta Movedor Movedor La limpio Y listo Ok Ah no Pero puedo comprar Mejor agua Piedra de resurrección Una piedra magia Que reviva a Kratos Con una pequeña cantidad De salud Presiona Cuando Kratos muera Para que a Treglo Reviva Y vuelva a la pelea Solo se puede llevar Una piedra de resurrección A la vez Ok Me compro Una Por mil pesitos Yo creo que Está bien Pero Por lo demás Todo igual o no A lo mejor Para muñecas Aumenta un poco La fuerza Lo único Y esta de acá También un poquito Más la fuerza No ¿De verdad Le hicieron esa hacha A mi madre? Ah la reconocería Donde sea En mi opinión Es de nuestros mejores trabajos Imbuida con los gritos Retumbantes De veinte troles De la escarcha Dos arriba Dos abajo ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó En un principio Era Una mujer especial Quería proteger Pensamos que así Podríamos darle poder A alguien Que lo usaría Para hacer el bien Hasta hablaba Nuestra lengua nativa Dijo Madurim Sem Gengor Egin Vigum Hans Gengor Ain Exacto Impresionante Creo que tu mirada Transmite mucho de ella ¿Sabes? Gracias Sin No me toques ¿Qué? No lo hice Ni lo haré Volveré después No me toques Me vuelve como Es como Ya aquí entra Esto no se puede romper Y esa vida No nos sirve Ya la tenemos al máximo Ya Comenzamos limpiando De izquierda a derecha De izquierda a derecha ¿Ven? Aquí tenemos venenito Que después Tenemos que ver Cómo Resolverlo Primero tenemos que matar gente Ese veneno Lo podemos pasar de una A uno A uno Dos de uno Dos de una muerto No alcance Ese está Toda la vida Cuidado Ese Que está lejos Tenemos que inmovilizarlo Al tiro Si no Nos va a hacer daño Pasivo Y no queremos eso El dueño pasivo Murió Bien De izquierda a derecha El de izquierda Ya está Bastante Para futuro No podemos hacer nada Todo lo que hay ya Está para futuro Así que Eso es Bastante Tanto tiempo Donde es mapa Pseudo abierto Yo creo que Vamos a volver O después Con la partida Plus Puede que eso Se desbloquee No Porque no se llevarán Bien Digo Son familia Ese es su problema Y acá tenemos Ya Esa es una B Ese es un Triangulito Ah Bueno Quiero correr No quiero pegar Ahí está Ya No puedo correr Ten cuidado Todavía lo estoy reparando Estúpida polea ¿Qué es lo que te pasa? Qué sur Donde está Donde está De acá Lo veo ¿Por qué no le puedo pegar De acá Ahí No Y si me meto Acá Todo sea por un cofre Ah Creo que estoy apretando Algo con El cable Del Del control Por eso estaba pegando Patada Por eso como que no me respondía bien Ahora ya está mejor Sí Ahí tenemos Algo Así Tan chueco Soy Entonces Es Derecha Derecha E B Al revés A ver Entonces Es Voy a hacer una B Normal Así que no B Al revés Ok Este tiene que ser A la derecha Bueno Ese es el No Ese es un 3 Yo quería una B Derecha Derecha ¿No? Derecha Claro Ahí está Miss E Otro cofrecito Hora Y 13 minutos Ya tenemos que despedir También Cuerno Ya El hidromiel Para la furia Nos vemos Cuídense Hasta el próximo episodio De God of War Joa ¿Qué es lo que Pod Hari Nefro No Para la水 Cuídense ¿Qué es lo que Cuídense Cuídense Selem Cuídense Por Cuídense Cuídense Esto